El representante de este gremio indicó que en las temporadas de años anteriores la ciudad era visitada por turistas europeos y norteamericanos y en la actualidad sólo observan la presencia de visitantes cubanos que no son potencia compradora. Y actualmente lo único que hemos observado son cubanos que no son un potencial comprador, pero son los cubanos los únicos que hemos observado. Y lo otro es que el turismo nacional se ve un poco difícil en el sentido de que la inseguridad. La inseguridad que ha adquirido de Venezuela a nivel internacional ha alejado a los turistas internacionales. Sin embargo, Cobros le aseguró que la inseguridad es un factor que ha alejado a los turistas, pero a pesar de ello afirmó que en el casco central de Barcelona existe una disminución de un 20% de la delincuencia durante la gestión del alcalde Guillermo Martínez. Desde el municipio Bolívar, Michel Ceballos,